Hola, bienvenidos a mi canal. Aquí estoy nuevamente haciendo lo que me gusta hacer, cocinar. La receta de hoy es una sopa coreana con camarón. No tiene chiste, pero quise compartirla con todos ustedes. Vamos a estar utilizando esta sopa coreana picocita sabor a marisco. Vamos a utilizar también 10 hongos, 4 cebollitas con rabo, 10 hojitas de espinacas limpias, 7 camarones. Le quité la cascarita y le dejé la pura colita. Los vamos a abrir por el lomito. La sopa la pueden encontrar en la Walmart o en la tienda de los chinos. Vamos a picar los 3 ingredientes en cuadritos pequeños. Adentro de la bolsita de la sopa vienen estos 2 ingredientes. Uno es hojuelas secas y el otro es la base del chilito picocito para la sopa. Vamos a poner a hervir 2 tazas y 1 tercio de agua. Cuando esté hirviendo, le agregamos la sopa y la movemos poquito. En un minuto se va a empezar a despegar. Enseguida le agregamos el sobre de las hojuelas, los hongos, las espinacas y la cebollita. Revolvemos todo. Ahora le agregamos el camarón y por último le vamos a agregar el chilito. Yo se lo voy a poner todo porque a mí sí me gusta picocito. Si no les gusta mucho lo picoso, le pueden poner la mitad del sobrecito porque en realidad está súper picoso. Lo vamos a dejar hirviendo 4 minutitos. Si quieren que les quede más cocidita el nudo, entonces lo pueden dejar de 5 a 6 minutitos. Miren como el nudo ya se coció. Ustedes se van a dar cuenta si lo quieren más cocida, pero pienso que no se necesita. Solo de 4 o 5 minutitos es lo ideal. Le vamos a apagar a la estufa y la llevamos directito a vaciar en un plato hondo y grande. La vamos a dejar ahí a que se termine de cocer en lo que se enfría poquito para comernosla. Miren que rica, ¿a poco no se les antoja con este brillito tan rico que está haciendo? Aquí les dejo esta receta de la sopa coreana. Espero les haya gustado. Quiero mandar saludos a mi sobrina Marianita. I love you, mija. Gracias por ver mis videos. Se los agradezco y me da mucho gusto que preparen también ustedes mis platillos. Gracias y nos vemos en el próximo video. Soy su amiga Elsa.